Si estáis, hacemos otra hoy ¿Qué nos desbloqueó? Mira, yo tengo un tractor aquí abajo y un cochetillo ahí pequeño Uno de cuatro estrellas ¡Loooo! ¡De cuatro estrellas! Uli, yo tengo Voy a irme con este camión de cuatro estrellas Bueno, yo camiones de cuatro estrellas todavía no tengo Yo tengo uno de cuatro estrellas Yo tengo uno de cuatro estrellas Pata, no sé si se le podrá colocar Eh... Vamos a hacer una cosa Uy, yo lo agarré antes Me lo desbloqueé en una partida No sé si se le puede poner eso Porque Nigrum no está desbloqueando nada, eh ¿Cómo no? No, Nigrum... No, Nigrum Espérate, espérate No A mí me quedan solo tres para desbloquear Sí, a mí también me quedan tres para desbloquear No, cuatro, sí Una, dos... Tres, cuatro, cinco, son... Lo que yo querría hacer es que esta partida Nigrum lleve puntos también Ah, que lleve leña Sí Venga, yo llevo leña Coger yo... Voy yo con Nigrum a llevar leña Por lo menos que meta algún punto Nigrum, tío Si no... Bueno, entonces yo voy a desbloquear Torres Darla preparado cuando estéis Voy, 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 espera Eh... Quién sabe cómo será el nuevo... Pues llame ese camión grande Y voy a llame el jeep por cualquier cosa Sí, no más Cering Yo desbloqueo más o menos el mapa y... Para que Nigrum desbloquee camiones también No desbloquea nada, cabrón Es que... Eh... Cuando... Da gasolina no te dan puntos Por eso he... He ido antes a por los coches y lo demás Y yo lo estoy desbloqueando Porque llevo alguna carga también de leña Si no, no hubiera desbloqueado tampoco Vale, cuando estéis le damos, eh Ya todo se parado El mío estoy ya, sí Vale Ese camión de cuatro estrellas me imagino que... 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 Es un poquito más bueno para lo que es... Tracción y eso Ese es como... Ajá, véalo, véalo Jajaja Solo que voy a irme con el jeep Ahorita... O bueno, me voy con este mismo ¿Quién dijo mía? A ver... ¿Quién dijo mía? A ver... Voyme para acá... Y aquí me voy para allá y todo para ir buscando el observatorio Aunque yo me debería llevar algo para curar... Alguna... Algún coso, eh Tienes que poner el de troncos medianos, ¿vale? Vale A ver si me dan el coche Pero si yo quiero, yo puedo ir con esto y llevar troncos medianos, ¿verdad? Si se puede, Andrés ¿Verdad? Sí, sí, sí Eh... Solo que voy a ir mejor, entonces... Voy a ir mejor con... ¿Qué llevo yo? Me voy con... Voy a... Voy a llevarme lo del garaje para... ¿Llevo yo lo de la gasolina? No, no, no... Mejor, ¿estás? Mejor... Sí, sí Pero... Es que este camión no me dé a... Espérate Espérate A ver... Rueda inter... De... Habrá que bloquearle uno a negro, entonces... Sí, ese... Ese sí te tiene que dejar para lo de los troncos, ¿eh? No, este... El otro que lo he dejado... O sea... Se deja, pero que tiene tracción y no tiene... No tengo... No tengo muchas cosas... O sea, sí me deja para troncos, pero no tengo para muchas cosas... Igual... Tronco... Me diga, no me ha dicho, ¿no? Voy a llevarme cisterna, cualquier cosa, para después llenar de combustible... Y me llevo dos de garaje por si acaso... Ah, no, no... No puedo llevármelo... A ver, de vosotros dos... De vosotros dos uno se tenía que encargar del combustible, como hace Nigrum en otras partidas... Y el otro desbloquear... Yo voy desbloqueando y una vez encuentro un... 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 Carros de tronco medianos... No disponible... A ver... ¿Qué... ¿Qué tienes pues? Pues tú... Es que... Igual tiene en la quinta rueda seleccionada... No, no tengo nada... Tiene que poner... Uno que va de atrás, que dice para tronco Mira arriba del TOW Mira arriba del TOW y a ver si te trae Acople, quinta rueda, instalado No, no tengo nada ¿No tienes nada que esté instalado? No Hostia, que raro, ¿no? Porque sí, sí que dejaba, ¿no Andrés? Sí, sí, sí Va a rodar ¿Y no tienes para ninguno de troncos? El pequeño Oye, aquí se merenda llanta las de este camión, ¿eh? Pero digo, que no te deja ahí nada de troncos El pequeño, te estoy diciendo ¿Lo de troncos pequeños? Sí ¿Pero qué te trae? ¿Para troncos pequeños o qué? Sí, te estoy diciendo que para troncos pequeños solo, Dani Nosotros me ponen... Pero es un remolque aparte Creo Es que tienes que poner uno que trae de troncos y después atrás uno desbloquea a su duque es troncos medianos Pone no disponible, Dani No, pero es que tienes que poner el de troncos delante Y después ya se desbloquea el revolque Negron se llama transportador de troncos Y se tiene que colocar primero No disponible Tiene que buscar ahí a ver si tiene alguna rueda o algún asesorio que le tiene que poner para que sirva Tiene algo instalado que... Sí, atrás tienes uno instalado Claro, porque va a haber hecho lo que tenga Que los medianos y el largo lo tengo no disponible Quiero cambiar lo que deja Y dice alguno que diga adjunto A ver, sí Adjunto o instalado Es que con ese camión yo hice varias Ah, no, es que yo sí que soy normalito Vengo yo y yo decía que raro No puedo pasar O sea, me está costando tanto Y este que tiene buenas llantas Y es que no me tenía las ruedas todas activadas Vale, yo lo quito este Ok, voy a irme entonces por esta carretera para desbloquear observatorios y eso Y luego voy a buscar Estación de combustible Transportador de tronco Ah, vale, ya entiendo esto Vale, listo ya Bien, bien Este me decía raro porque yo hice varios viajes con ese Ahora está la primera vez que juego de este modo Es un poquito más diferente Vamos, negro Hostia, estamos yendo al revés Por aquí me encontré una aguja que dice que no se puede pasar troncos por acá Así que hay que buscar Y esto que llego al garaje y los bloqueo directamente Ahí le sale, creo que descargarlos Sí, es como lo mismo que lo de los troncos Creo que ahí sale a picar los ojos y es como los troncos Tírale, Dani Si uno, si uno explora, todos exploran, ¿verdad? Todos pueden ver ese lugar, ¿o no? Sí, sí, claro Sí, sí, ¿verdad? Sí, negro, empecé frenando un poco porque si no dejamos los dientes, ¿eh? Sí, eso me ha tirado Casi me quedo, me quito miedo Ya le hice un ser de daño Yo me lo comí Ya está, ¿lo de los garajes? Uno ¿Solo hay uno aquí o qué? Ya tenemos un garaje menos A ver Sí, ¿no? ¿Solo hay un garaje de mierda aquí? Por el momento sí No sé si hay alguno tapado No creo porque si no nos hubieran dado el logro Ah, bueno Entonces toca desbloquear mapa El Andrés, ¿tu gasolina? Yo ando con gasolina y voy a ir a un asesoramiento Ah, bien, bien, bien Pero igual aquí ando cerca Si veo un garaje Si veo un... Un... De esas cosas Lo... Voy a explorar Entonces voy a ponerme en cisterna Igual A ver, ahorita voy a ir a un asesoramiento A ver si lo puedo desbloquear Aunque ahorita ando tampoco tan bien de gasolina Ando sin asesoramiento Ahora voy a pasar a que pasa Jota y Andrés Negro, si frenas aquí en el garaje Se te... Se te cura el coche Bueno, el camión Tienes una opción De meter una rueda de repuesto Eso te va a dar 100 puntos De... Si Vale Espérate un poco, Nigrum Que voy a cambiar de camión Mira lo que acabo de desbloquear Ya ves Vente tirando tú si quieres el libro Estoy... Donde hay que ir Pues te va a venir bien ese camión, ¿sabes? Porque lo que nos espera ahí adelante No es poco, ¿no? Ya ves Un charco Pero bien grande ¿Qué camión tiene? ¿Uno? ¿Un 8? Si Y 8... 8 ruedas Pues el que le pasó que yo en los árboles Esi, esi Lo único que este gasta muchísimo Necesito a Andrés o a Jota Como que gasta mucho Me cago en Dios Este es el que chupa 28 litros al minuto ¿Qué tal es diferenciar? Está super el camión A ver Primera Creo que me sirve Regresarme por acá Ajá Qué dicha Ah, qué diferencia Ya se va viendo Cuando se va desbloqueando el mapa Hombre Esto sí Este juego es de Agente paciente Pues yo soy impaciente Pues aquí en el barro Si me puedes adelantar Adelántame Lo que te quiero adelantar Para que te enganches tú a mí Y voy tirando yo de ti Bueno, espera, a ver Que lo de los que os conozco Está... Buah, que si yo está lejos Me cago con 10 litros Ya, vea ese agua Que te veas que tenemos enfrente Lo veo, lo veo Lo veo Veremos a ver si no Si no es profundo Se rompe el coche Ya, no te preocupes Vale, vamos a frenar antes de pasar esto Que venga ahí Andrés Espera, espera Que venga ahí Andrés Gracias Echa aquí Echa aquí Que esto Esto traga Yo creo que eso es profundo Yo creo que eso es profundo Tío Tú sígueme A mí no me llenaste 146 de 600 Tío, es que tienes que dar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Este chupa, ¿eh? La vacío el tanque ¡Te lo jodas! Sí, sí Ahora tienes que volver otra vez Yo quiero cargar otra vez Voy a ir a cargar A ver si hay nadie más cerca Y ya gasté casi 10 litros Bueno, yo llevo bastantes tanques de combustible Pero aún no he llegado Ni siquiera a un almacenamiento Un lugar para llenar ¿Y cargados de tronco? ¿Huergas seguros? Cargados de tronco Vamos a ver, pobre Sí, sí Quita de vez en cuando Que se asusta Los patos te dan punto Pasaron bien, sí Sí, sí Pero yo he enganchado al coche No, ya me he enganchado Sí, ya lo vi Yo he hecho como una pista de tanque Yo voy a ver Dani cómo va corriendo Pues abajo le quita el 4x4 y todo eso Ahora el combustible, Dani No, no, si se lo quité Uh, aquí los tocones Sí, claro Si yo, si yo intento llevar lo menos posible Lo de las ruedas Es más divertido, la verdad Uh, qué putadón, Nigrum ¿Por qué? A ver Ah, nada, 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 nada Putadón, Nigrum Que pensé que no teníamos para cargar Mira, Nigrum, te recomiendo una cosa ¿Sabes lo que estoy haciendo de dar vuelta antes de cargar? Sí Estoy haciendo Es mucho mejor Porque si no después va a girar la de su madre Cuidado, 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 para Tranqui, si los llevo por delante Sí, es que te has llevado Esto, ¿cómo? Sí, sí, ya me pisé dos veces Sí, ya me pisé dos veces Andrés Dígame ¿Tú puedes coger un punto de carga aquí abajo? ¿Un punto de carga? Sí, un Un nudo de troncos ¿Qué son? ¿Troncos medianos, Danis? Sí, tienes que llevar troncos medianos Es que yo llevo 7 puntos de carga con este Faltaría uno Para arriba Bueno, nada, da igual Ya nos arreglamos Me dice que el camión es incorrecto ¿Qué me estás contando? No, dale Para adelante y pon recto el remolque Con el camión No, lo que se está hablando Me imagino que es de que la posición está incorrecta Debería de colocarla en la posición correcta Para que Y ahora prueba Ya está recto, ¿no? A ver, ya se me hace atrás Tú lo que lo tienes que poner es recto, negro Ahora ¿Qué tenemos que robar? ¿Pero el mismo sitio, Danis? No, sígueme Voy a esperarte por si quedas atascado, sacate Que yo Yo aquí con el superman de los camiones Te saco Y si no he hecho unos moquinos tú Y nos quedamos pegados Voy a ver Chuyere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? ¡Es Sustenido! No sé si, pero no hablan esa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gasolina tiene mandanga, por lo que te quede solo y atacado Yo estoy super jodido aquí Si, pero es que la gasolina es una pisala Va a un mal de chocla eso, ¿verdad? No, de momento voy bien Venga negro que llegamos Si, gracias a que estoy evitando el charquito ¿Que ya ha ganado o qué? No, no, llegamos a la primera estación Dani, no te vayas ¿Qué te pasa? Por evitar el alcohol Si no... Descate el camino ¿No quise? ¿Que estás? ¿Se ha enganchado o qué? Aquí salgo yo Poco a poco, pero salgo Sí Venido Sí, yo creo que voy a... voy a rescatar la cara Tengo que ver por donde va, no va para el otro lado Pensaba irme para un lado de ahí que... Me encontraron cosas ahí Agacha, te quiero Ahí está ¿Para dónde es que se se va para gasolina, Andrés? Ah, está bastante combustible, ya vi. Para ese otro lado, eh. La llave. Suelta, suelta cuando quieras. Yo tengo que enganchar el reporte ahora, eh. Bueno, Andrés, ¿has cambiado el calendario de diciembre? ¿Qué? El calendario de diciembre. De camioneros, vaya. No lo has pillado, no lo has pillado. Los camioneros siempre tienen un calendario de días... De una tía en bolas, sí. Enseñando carne. Mira, enganchate, dame eso, y así, para que andes. Pero por si la mosca no tienes que desengancharlo. ¿Sabes? Sí, sí. Tendrías más el carro ahí, mía, atravesado en el garaje. Me había atravesado ahí, sí. Qué bien más con este camión delante, Nigru. Ya ve. Sí, ya voy a poder meter este. Y voy a poder dar la vuelta. Ahí está. Para dos Andrés, pero usted vería Habría que ver cómo hacemos para ir desbloqueando mapas Porque también no hemos desbloqueado mapas nosotros O sea, hay que ponerlos en una parte cerca de ellos Y después tratar de ir desbloqueando mapas Que es lo que estamos haciendo rápido Uy, casi que te vuelca, eh Tienes que abrirte más para curvas Es que va para un lado y creo que es porque va hasta un Hatshawa Pues no me dejes aquí tirar el agua que viene el 8 A ver, vamos a probar No, pero de todas maneras, tienes que tomar las curvas, Margar Si no, se te vuelca Vamos a probar No te vayas No, tranqui, si está aquí esto, voy a dar la vuelta no obstante No, 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 no Qué rollo pensaba que este carrillo iba Este seguramente para ese peso No, no, no es Que se vuelca, que se vuelca Que se vuelca, que se vuelca Mi camión Ahora viene el Dani para acá, tiene un gancho de rotado y lo saco de aquí Dani Yo aquí ahorita lo que estoy es súper Aquí ahorita lo que voy a ocupar es de que, de una ayuda aquí al míster, vamos a míster ¿Qué te atoraste hombre? Me atoré Lo estoy sacando, lo estoy sacando La ruta, nada más que estaba largo este Yo no tengo carros, bueno hay un montón de carros bloqueados todavía también Lo he dejado aquí Aquí con que entregues una vale ¿Estás en usted? ¿Si? ¿Lol? Me sale aquí Semi trailer cisterna Andrés ¿Lol? Estar aquí justamente donde estoy yo Cuando estés seguimos Cuando estés seguimos Lo está jalándose Ah, está jalando el otro Si Si ¿Qué entregaste? ¿Uno negro? Todo Hostia Te cogió los cuatro, hijo puta pues deja que voy yo para allá pero no me ha agarrado ven para acá me ha cogido los cuatro porque tenía cuatro tal vez si yo los halo pues agárrenme a mi y yo los halo no sé si hay una estación de trozos aquí tal vez nos desbloqueamos mutuamente la cosa pero que raro no agarra no agarra verdad hay que si y no hace nada yo creo que enciende las luces anda las tengo encendidas yo no las veo encendidas tío que mierda no creo que encontré como jalar mi cajón no agarra no agarra no agarra si ya jale un poco el cajón para allá pero no no que igual me dice que está también trabado está ahí tenemos nosotros tenemos grandes problemas ande batería jajaja que sin que arco a ver este no me sale el gancho o sea no me sale ni siquiera para engancharme de ti ni nada a ver si me jalas de cajón intenta jalarme de cajón para atrás a ver ah pero si ya se cae pegado a él lo estoy inventando no me estan achando venir conmigo nigro no es buena idea no, 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 si todo no es traficado no te vayas que no te vayas tiene que ha sacado que lo estoy inventando ah no jodas ay Andrés no se yo le dije que si le doy que si y no jalar yo con la F tanto jalar no 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 que no me dice se me ha tirado por un sitio muy malo para este camion tío es que la trata de aquí es que la trata de aquí yo creo que el truco ahí es de tratar de dejarme el cajón pero igual no tengo forma de jalar que rato no lo voy a dejar porque se elimina el cabezado vale vale y no hay otro carro aquí cerca y no hay otro carro aquí cerca pero esta deseliminado por el cuerpo jugador no podemos seguir hay que pegar ese lardo vale vale yo voy de allá y todo no hay carros por aquí cerca a ver no estamos aquí la luz encendía eh la luz encendía mía y no hay forma como que se me empuje y me saque no no importa entonces yo voy a traer el carril pequeñillo a ver si puedo salirme de aquí a ver ah bueno aquí cerca hay un carro esta allí pero allí aguantará ya igual prepara que otro carro más ahí ese es el D500 ok esta por el camino es abierto a nivel de un beneficio tienen el salón de combustible cerca o sea ¿verdad? si hay va a ir explorando aquí en balde para ir a rodar Si no, rescatale Sale más fácil y rescata ¿Está el negro? ¡Listo! A ver cómo los arreglamos aquí, negro Oye, ¿cómo se quitan las marcas en el mapa? Dele aceptar Dele aceptar, sí Ah, vale Joder, qué rayada, tío Sí, horrible Porque además la pude sin querer Se me pegó un carrillo ahí que tenía yo Vale, negro, dejo ahí el remolque para que te enganches No, no, tírale, tírale ¿Sales? Sí Vale, aquí un coche pa'l J ¿Dónde queda? Para ver Una mica de Es que no sabía pa' dónde tenía que tirar Tenía que tirar el mapa, sí o sí ¿Cómo va la gasolinera? Andrés anda ahí con combustible Pues se ocupan Dios, no sé si estaremos yendo al revés Yo veo mucha cuesta pa' arriba, ¿eh? Ya, y la estación de gasolina está a la izquierda, en teoría Bien, bien, bien Pero no sé por qué me da a mí que va a estar abajo A la izquierda abajo me parece que va a estar Totalmente Pues nada, negro, tienen que venir estos a echar un chofla Pues aquí es tan complicado, ¿eh? Hay que seguir pa'lante Es que aquí vuelta, olvídate de dar, ¿eh? Aquí no puedes dar vuelta ¿Tú cómo vas de chofla, negro? Medio Andrés Dime, hombre ¿Cuánto tiempo tardan, más o menos, en llegar a nosotros? Ya le digo Claro, no mucho, ¿eh? Está aquí cerca, Andrés Oh, qué bien nos viene ese observatorio, Andrés Ya ve Tengo miedo que me vuelca aquí el reportín de atrás Imposible Pero lo tenían ahí atrás Que no pudimos Porque pensábamos que se iba por un lado Y subimos una cuesta enorme Y ya después no podíamos dar pa' atrás ¿Qué me está contando ahí? ¿Neblina aquí también, LOL? A ver, ahora por dónde la voy entonces A ver Si me voy aquí directo No salen los alcanzos, creo Nigru, lo que se viene aquí Puede tirar decapentrarte, si no, imposible Es una plantación de calaballos Pues prepárate, prepárate lo que se viene aquí, Nigru Por ahí va arriba Ayúdame, ¿qué sentiste? Qué peligroso Yo no tiro por ahí, hombre Mejor tiras pa' la izquierda Dani, ¿no es mejor pa' la izquierda? Oye, ellos se vienen a suyo Dani, ¿es mejor pa' abajo? Iba a hacer algo, pero mejor no me vale Voy a tirar aquí abajo, pero ahí a árboles muy cerca Así que para mí quedó pegado Bueno, pero ahí se va a quedar pegado No, qué va, qué va, Nigru No, no, no sube No, no, quédate, quédate, quédate Ahí, quédate, quédate No, no, no Da pa' atrás, da pa' atrás, tú Solo puedo llenar uno? ¿Dos? No, no, no es ¡Ah, lista! Ya lo llené en los dos Tira para atrás, tira para atrás Si luego que tiras para atrás, tira Ah, es que tengo un árbol Vaya atrás Espera, para, para, que me rompe el camión Vale, vale Es que no es tan fácil, tira Tira aquí un arbolito Vienen cargados Cargadísimos Espera, espera, Dari, espera No, pero el camión, hombre Sabes que me ha pillado la mitad curva Ah, pero que te estoy pegando a ti No, pero a mí no me pegas Me hace daño Pues que no sabía que te estaba pegando Te lo estoy diciendo No puedo tirar más, tío Espera, tiro para adelante y pasas tú El de las que tiras es por el camino de la izquierda, ¿lo ves? Tiro yo para adelante y pasas tú, negro ¿Qué pasas? Está complicadito Andrés, yo sí ando a una estación de gasolina prácticamente encima de mí Tira del cabrestante a un árbol por ahí arriba Yo andaba un remolque quinta rueda Pero pesaba mucho, mejor lo dejé ahí tirado Andaba peor que con el tronco Ahí, ahí, dale Yo tengo 1600 en un cajón y 700 en el otro Lo único que por la izquierda no hay salida, negro, un después, ¿eh? Dios mío Hombre, es preferente salir por ahí Que por donde tú querías tirar Hay que tirar para la derecha No, 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 no Hay que tirar, no, no, no. Hay que tirar para la derecha Hay que circo, no, 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 no Hay que ir a la derecha Bueno, en teoría tiene que ir a confiarse Es que me va a tirar por un camino muy malo Ya, Dani, ¿dónde me han metido? A ver, vamos a ver por dónde están ustedes para ir. Hay un hoyo. No, por ahí, olvídate, negro, hay que tirar por aquí. Ya lo sé. Lo que pasa es que prefiero ir a la vuelta, porque el camino donde está Moufou. Venga, tú da la vuelta que ahora tiro yo para atrás y bajamos por donde hemos subido. No, 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 por ahí, olvídate, no podemos dar la vuelta, para ahí hay que ir por aquí. Por eso, se ven en donde estoy yo, que aquí abajo hay un agujero. Lo que quiero tirar es por donde hemos subido. Ahora yo tiro donde está. Ustedes van para el cerradero, ¿verdad? Ese que está allá abajo, ¿eh? Ajá. Voy a tener que volverme, voy a tener que volver un coche al garaje que lo tengo aquí. Y ahora me venco para el otro, ¿no? Madre mía, Andrés. Madre mía, Andrés. Estamos que te esperas. Mejor no me voy por ahí. Me voy a quedar pegado, voy a dar la vuelta. Qué feo, ¿por dónde vienen, oiga? Está horrible eso. Inhibir el camino, por decirles que no hay camino. Dani. Dani. ¿Qué? Tú puedes meter el morro donde estoy yo. Me engancho donde está acá. Oiga, y ese... No se ha metido un mod, habría que ver un mod. ¿Qué tal que será ese juego? Imagínese. No me lo van a creer. ¿Sabes qué te tengo, Dani? Eh, no, 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 no. Ahora mismo estoy un poco... Mira, muy fácil. ¿Qué tal que será ese juego? No me lo van a creer. ¿Qué tal que se pegó? Muy fácil. Me hice 600 de 600, Dani. Tu camión... Pégalo donde estoy yo. Me engancho aquí, tú vas hacia atrás. Y cuando suba yo me pongo donde tú estás intentando subir. Hace lo mismo que yo. Y ya cuesta abajo. Porque si no es imposible. Lulú. Lulú. Padre negro, ¿puedes pasar? Y lo que necesito es apoyo, no es que esté encajado Necesito apoyo Si, por eso te estaba diciendo que me tiré el camión en mi culo Y yo me engancho Ya no tengo más cargo, Dani No es casco ni que caballo, lol A ver, este carro que tiene, Dani, tiene gasolina y todo bien, o no? Pero eh Joder, yo los tengo, casi que el barrio es parada, casi que eso Yo estoy parada Ya no, ¿de qué? De chofla No, este creo que está lleno Voy, voy A ver A ver Ustedes tienen Por la cerradera A ver, di la vuelta como pude Pero Andrés anda por allá con usted, ¿no? Andrés creo que jodió el camión ¿Lo jodió? Una piedra me hizo saltar y me hizo 600 de 600 A ver Ahí viene mi Andrés, nadie Cuando yo ir de camino para allá a ver si los encuentro Yo la ventaja es que si logro llegar a salvo, tengo combustible para llenar los dos y todavía me sobra A ver Andrés, ¿puedes sacar a Negron? Y ver también si puedo sacar a Negron ¿Ah? Joder Negron, es que para que me haré caso de ti, de que te vengo por estos sitios Ahora A ver 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 Yo llego a echar chofla, eh. ¿Llega? Sí, ahí me he hecho. Sí. Estoy aquí a la parte de Negron con el camión y no pude. Negron, ¿usted va bien de conducir? Eh, yo creo que llego. Ah, ustedes están volviendo para el otro lado, ya entendí, entendí. Y ahí tiene que venirse de regreso por acá, entonces igual voy a quedarme ahí a la mitad de la calle Terra para llenarlos a ustedes y tratar de llegar a donde Negron y eso. Gracias, gracias. A la parte de Negron y eso va bien. No, no, no. Bueno, pero ahí ya lo rescató Andrés. Sí, sí, sí. Esto. Ya lo tiene ahí todo. Bien, bien, bien. Pues te pillan una partida solo y te da asco a quedarte ahí. Imagínese hacer esto solo. Uff. Y yo salí de ahí. Sí, pero ese camión... Ahora hay que ir al otro observatorio, tío ¿Dónde queda, eh? De arriba Voy a ir yo En este tractorín Por ahí tenemos que ir nosotros también, eh Tienes que ir por ahí Sí, por ahí va a haber un camino que tengamos que tirar por ahí Queda ese, nada más Solo queda ese ¿Qué queda por desbloquear de coches? Ah, mira Ah, mira, quedan un par de ellos aquí, ¿los veis? No, yo no ¿Ves dónde está el K700? El K700 ¿En un kiosco de troncos? Oiga, pero ustedes tienen que volverse por este camino, ¿no? Porque... Ah, bueno, ustedes están cargando ahí gasolina Están cargando ahí troncos para venirse, ¿verdad? ¿Lo ves, Andrés? Estamos cargados Pero no tenemos gasolina, vamos a cargar Un K700 ahí Igual yo estoy yendo allá para... Que debe ser mío Que está al lado del asentradero en lo de los kioscos Listo, ¿verdad? ¡Pero listo! ¡Cállate! Otro, usted no anda para reparar, ¿verdad? No, no ¡Déje, es que me emocione! Que está anda ahí a Punta Horch, me imagino ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Quién? Está anda a Punta Horch, seguro El camión no sirve ya, el de gasolina. Y yo ando aquí porque me desbloquearon uno allá abajo. ¿A dónde puedo dejar ese camión? ¿Como por acá o un poquito más abajo para echarle gasolina? Ahí está bien, ahí está bien. Si lo voy a dejar en algún lado ahí está bien. Mi grupo va a estirar de mí. Ellos van a pasar por ahí. Voy a irme con el carrillo pequeño a ver si le puedo equipar algo para reparar. Quizá un poquillo a usted, a ver. Dani lo veo en el río y no me imagino qué pasa. El río ya acaba de llorar. El tonto cambió para atrás. Un poco más. Estoy a tope. Estoy más atrás y tirándole remortis. ¿Feliz? Oiga, ese carrillo pequeñito dice que lleva tanto reparación y esas cosas. ¿Eso quiere decir que eso se puede dar para reparar otro caso o no? Sí. ¿Cómo es la cosa? Sí, sí. Ahora me quedan caquillados. ¿Ah? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ahora me quedan caquillados yo, Dani. A ver, ¿usted antes se mató? ¿Usted se mató? ¿Usted sabe que vaya por la estación de combustible? No hay que nada, ya me arranca a mí. Un pelín más. Cónica. Un pelín más. El hijo puta no quiere arrancarte, Miguel. Ya me he caído un pelín más. Suelta. Suelta a el bicho, tira un poco para atrás y vuelve a cansar. Es que no puedo. Espera, espera, espera. Quédate ahí, eh. Te he puesto el cronoma, ¿no? Tiro, pero... Ay, qué liada. Pero, de gracioso que te he visto, digo, fijaos. Ay, Andrés, qué liada tú. Pero Andrés, que eso está más profundo de lo que parece. He visto un medio camión. En el árbol del bar. ¿Y ahí qué va a ser subir? Hay que dar la vuelta, por donde pasamos antes de irnubió. Voy a... voy a ver. A ver... Andrés. Te voy a marcar en el mapa. Sí. A ver si te sale. Vale. Ah, pero esta gente está cayendo para otro lado. Sí, yo vi... Ahí hay dos carros. El B700 y el B66. Vale, Nigro. Hay que ir por donde vinimos. Madre mía, Nigro. Tío, tú y yo no valemos para esto, eh. Yo de todas maneras, ahí les dejé... Ahí les dejé un carro con combustible. No sé si los ven por ahí en el... En arriba hay un combustible. Ahora nada más se pasa el cerco. No lo puedo usar. Nigro. Ya lleno la gasolina. Yo también. Yo también. Que he visto tú también. Escucha, no valimos para esto, pero... Y no que nos reímos que... Que he visto tu cambio. Y veo tu roya mete en el agua. Tío, ¿verdad? Y de repente desaparecer, eh. Y de vuelta a la primera vez veo... Una roya asco, ¿no? Bueno, ya vimos que... Quienes nacieron para... Para... Traileros y quienes nacieron para... Gasolina y... Y explorar. Sí, porque ya lo soy muy fatal. Sí, 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 sí. Porque... Nosotros lo estamos viendo fatal así como... Con estos... Con estos... Con estos... Con estos trucos. Y aún así ya igual ya tenemos gasolina y todo así por el estilo. Pero igual... Y ustedes también están viendo un poco difícil por... Ay. No, y el mapa... Es porque... Es porque el mapa no estaba explorado, eh. Yo creo que el del día es para coger seguidores. En la serie. Porque no veas... Me tiene puteado. Y además, yo... Como este camión sube por una piedra... Eso sí, al agua no. Pero a ver... Antes... Antes de nada. Antes de seguir para adelante. Vamos a esperar que... Que Andrés explore eso. Vale, bien. Vamos bien. A ver... Ahí para arriba. Bien. Hasta aquí tenía que ser... Ay. No vaya a ser que tiráramos para arriba y tuviéramos que dar la vuelta otra vez. Si quieres voy adelante yo para... Ir a la otra. No puede caer yo. Espérame. Ay. Bueno. Al final de cuentos no ocuparon... El carro mío. Allá. Me llora un ojo de la risa, tronco. Ah. Tío, yo casi lloro. A mí me está llorando un ojo de... De la risa, tío. Es que lo del camión fue buenísimo. Porque de repente veo... Y digo yo, va. Tiro. Y de repente veo el que hace el camión. Plof. Y ahí ya me trae... Eh... No sé qué problema de motor. Pero el sitio para su puta madre, eh. No sé si. No sé si. No sé si. Por ahí hemos subido antes, Dani. No, no, no. No es este sitio. Sí, sí. Por ahí hemos subido. ¿Qué? No. No creo. No estáis. Vale, vale. No me fío de todas maneras. Salgo. Tío. ¿Necesita ayuda? Tú sabes por dónde van a meter. ¡Yo voy! ¡Ahora sí! No hay nada. No hay nada. Necesita, ayúdame. Al momento voy a vivir. ¡Ay! Que me duele hasta los... hasta los babos de reír. Lo del agua criminal que he visto el camión, tío, el pulgo grande que es, metió en el agua, desestuando la rueda de atrás. Si, tío, tú verás la carga y lo vas a tirar para abajo. Ay, qué puta risa, tío. Ay, estoy llorando de la risa, eh. No llores, no llores, hombre. Te juro que estoy llorando de la puta risa, tronco. Ay, qué bueno. Yo era una niña, ¿eh? Me iba viendo la risa tonta esta que ahora no se me quita. Pero, ellos querían ser cañoneros, que sean cañoneros, ya. Ay, que me están llorando los ojos y todo. No puedo parar de reír tú, que me entro un ataque de risa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se queda callado, como aquí no me ha visto nadie. Me cago en ti. Me cago en mi puta vida, tú, y lo veo. Me cago en mi puta vida, tú, y lo veo. Menos más que ha venido Andrés. Yo no hice nada. Y me llevó el agua. A mí me sacaste del agüero. Ay, si no te saqué yo... Me llevó el agua justamente cuando iba llegando a probar los dos carros. En serio. Sí, sí, sí. Uf, ya estoy, ya estoy. Uf, ya. Pasó. Uf. Hasta la próxima. Yo me voy a volver a rey negro, cabrón. Mira que... Ese asco te dije, te he pedido que esto tiene que... Estar profundo. Llega a tu polla ahí, haga camión grande. Toma. Vamos bien, eh, vamos bien. Qué cabrón, cómo me intenta volver a... Leal al cabrón de él para que me ría más. Hay libros, de verdad, que ya me ríe bastante, que no necesito más. Uf. Qué bueno, tío. Qué bueno. Te me ha pasado, tío, eh. jodido por donde nos metimos nosotros donde lo voy a meter al prover Negrun tío, no vuelve conmigo Negrun ya con carga Jota cambiate aquí para char chofla ¿estás ahí por el carro? si si yo estaba bien ah vale vale, entonces ya les he hecho combustible ya Dani ay que buena tío hostia ¿quien está la par mía? ah, Dani listo Andres mira ahí viene Negrun atrás muchas gracias hombre que buena tío que buena tío listo? jajaja ya ganaron aquí a full stand verdad? perfecto gracias ya ya ha desaparecido tu gushy ¿cuá? más gasolina y ha desaparecido sí, porque se cambiaría al otro así es, así es y te hace que… que se vaya a los patos en un punto en un punto jajaja Estas razas de dios Digo, admitelo, te ha gustado la aventura Hombre, el primer día no hicimos de reír y hoy también Yo creo que fue el que más, eh No, pero ya ha sido porque estamos muy confiados con ese camión Y cuando también tienes, que tampoco era un charco, era un río Es que el río un día, eh Ya, pero anda aquí a un río como este que tenemos aquí al lado, no Un río de río, parecía el Ebro Ya fui yo de cabeza En... En... Oh... De buena me he librado, de buena me he librado, te ayuda, no, ya, ya, ya salí, se me había girado, Dios te hace, si me pierde la carga ahora y me mato, no, porque la he salvado, la he recuperado, después de todo lo que pasamos, eh, guau, yo voy a intentar desbloquear un carro aquí, te veo, ok, yo sigo teniendo esos dos bloqueados, voy a cambiarme, Jota estaba llegando y se lo llevó el viejo, que siga con un jeep, ahorita anda con dos pequeños, como le digo, ahorita anda con el, 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 ese que, que, que antes agarró, Nigron el taxista, anda, anda, le llevo por aquí yo. ¿Has visto cómo se mueve ese coche? No, para todos los lados menos que tú quieres. Yo creo que Nigron antes desbloqueando a todos, Carlos, ya voy, ya voy a desbloquear uno, aquí vamos a ver. ¿A quién se les desbloquea, a mí o a todos, a ver? A Nigron y a Andrés, los dos, ¿por qué? Que somos, los que lo estamos pasando muy mal. Ah, mira, es una cisterna, tiene combustible. ¿Tendrá algo de combustible? A ver, porque voy a llenarme de combustible, yo creo que no tengo que, Ah, mira, si, tiene, tiene combustible, ¿no? Me voy a echar, llenar mi carro de combustible, ahí está. Dani, ¿has soltado la carga? No, para, para conseguir lo que nos queda. Tienes, pues yo la solto aquí. Nada, nada, no te preocupes. Hasta que no la suelte yo, no, no acabamos. Pero eso es lo que ya no queda nada más, ¿no? Sí, sí, queda lo que me queda a mí. Sí, en cuanto acabemos el mapa, la suelto yo. Vale, pues yo voy a poder escuchar. Nigro, ¿a ti te quedan coches por desbloquear? Pues, este voy a mirar. No voy a poder, anda, así, dos. Yo estoy, creo, en el que hagan coches aquí para desbloquear, aquí ahora desbloqueé. ¿Y en tres? Sí, tengo dos para bloquear. Yo estoy yendo al olvido. Bueno, estos tuyos son también de todos, me imagino, sí, porque yo también los veo bloqueados. Ahí vas, ahí vas. Andrés, Andrés también va para allá, creo. Ahí va, Andrés. ¿Ya reparó el carro, no, Andrés? No, no. Es de los EAS ya tirado. A ver quién llega primero, porque ahí va a Andrés. Bueno, Dani tiene que pasar el río. Anda, qué, escucha, qué, tío. Va, yo, para llegar ahí la de Dios. Bueno. ¿Dónde estoy yo? Madre mía. Tienen que pegarse las colinas. ¿Cómo? Las colinas son muy pequeñas, muy cerca. Es más cerca de desbloquear los coches. Ah, bueno, pues, ya que entonces, ¿estás ese más cerca? Ah, sí, ahí veo uno cerca, mira, este. Ah, ese que está bloqueado. Ahí está el mío bloqueado. ¿Ve dónde estoy yo, Andrés? ¿Dónde quedé yo? ¿Dónde? El carrillo, el carrillo ahí a la parte de los bloqueados. Ah, sí. Vamos por ese camión. El micro. El peante negro. Sí, el negro. ¿Qué pasa con el negro? Qué cuadro con eso, sí. Yo me recuerdo cuando jugábamos así. No sé por qué había salido con decir el negro. Andrés, me parece que llegas tú, ¿eh? No sé, yo creo que es una pendiente muy empinada. Está llena de árboles, no creo. Yo creo que todos vamos para allá, por lo que veo. Yo lo trabé entre dos árboles. Ya, pues, yo con el camión, 4x4. Oye, es más difícil ir con el camión vacío. Sí, los veo, pero no sé si pasa. Eh, llego, llego, llego. Llego, llego, llego. Bien, uno desbloqueado. ¿Ya están? Sí, ¿no? Sí, bien. Ya están. Vale. ¿A alguien le queda? ¿Alguien le queda? A mí no. Yo creo que no, a ver. No tengo nada bloqueado yo. No. A ver. Lo de este carrillo. Ah, mira, un carro. Un carro con reparación. Entonces entrego, ¿no? A ver. Vamos a mirar bien. Nada, nada. Yo creo que sí. Vale. Lle, nomás. Vale. Gracias. ¿Completar equilibrio o fuego de cazar 5 estrellas? Rescate. 1.17 minutos atrás. Nos atrasamos un montón en este juego. 10 minutos más. Y sí, 10 minutos son 10 minutos. 20. Sí, 20-20. Y 30 en el culo te entra. Cuidado que no te la metan de reverso. Ya. No, no, no. Ya no te sigo más. Más. Busca la ruina. La verdad es que tienes ese. Escúchame. ¿No te lo has pasado bien? Espera que tú no. ¿Acaso me haces decir que no la pasaste bien con esa cuesta y todo lo que le pasó? No, me ha gustado. A ver, porque a mí el 4x4 me gusta, ¿no? Te ha sido... La putada. Pero para mí que le guste. Yo sé, sí, pero ya vieron que no es cualquiera que le hace el camionero. Jota, en las otras partidas yo también he entregado troncos, ¿eh? Sí, sí, yo digo yo, pero el hombre se le complicó la vía en poco. Al Rigurus lo compliqué yo. Ya, a ver. Yo ahí solo lo mataste, hombre. Y si llega ahí el Dani solo, se cae ahí en el río. Tú la doce. No, porque hubiera subido un por otro lado yo. A ver, dale para ver... Yo tengo varias cosillas desbloqueadas, ¿eh? Eh, ya desbloqueé el que tiene Dani. Ah, me falta... ¿Cuál, cuál? A ver, a ver. El de cuatro estrellas. Andrés, ¿sabes qué? Si cambio o no, realmente yo no lo desbloqueé hasta ahora mismo. Aquí veo uno de cuatro estrellas, mi amigo. No sé, si quieres esto. ¿Eh, Andrés? Pero yo sí he desbloqueado cosas y no entregué. Pero tú entregaste garajes. Sí, yo también desbloqueé un montón de cosas ahora. De hecho, ahorita me quedan de los cinco que tenía, me faltaban solo dos. Me faltan solo dos. Ahora me quedan dos también nada más. Sí. A mí me quedan dos por desbloquear también. Sí, me quedan dos por desbloquear nada más. No será el Ligrun que está amparado, tío. Vea, a mí me quedan por desbloquear uno que es el C300G, ¿cómo es? C6317 y el E7429. Pero es que Jota lo único que entregó en esta fue gasolina y desbloqueó. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira.